Ok, hola amigos, hoy vamos a aprender como iniciar sesión en la aplicación SoundCloud. Yo la tengo aquí instalada, quise hacer un video en donde les mostraba desde la instalación y todo, pero no me dejó la aplicación, me imagino yo porque pues tenía mucha sobrecarga, aquí está SoundCloud, vamos a entrar. Vamos a esperar a que entre, después les invito a que se suscriban a este canal y que apoyen, que nos apoyen aquí. Ok, aquí vemos esta interfaz, por así decirlo. Ok, le damos aquí en iniciar sesión. Ok, por ejemplo aquí nos pone, iniciar sesión con Google, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Yo lo hago con esto, me conecto con Facebook. Ok, ahí se empieza a conectar. Ya no dice iniciando sesión, ustedes disculpen. Apenas está conectando con Facebook. Los invito a que me sigan también en mi red social Facebook, Christian J. Almeida. Ok, ahí parece que ya entró. Vamos a ver. Seleccionado, desgúnte. Toca dos veces para activar. Y así de fácil. Así de fácil, iniciamos la sesión con Facebook. Quizás porque yo la había ya desinstalado y la había instalado varias veces quizás por esto con esta mi cuenta pero en sí a veces me pone varios datos ahí. Es una muy buena aplicación que te da acceso a mucha música. Ok amigos, esto ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Pero vamos a salirnos de aquí. Ya estamos en la pantalla principal. Espero que les haya gustado el video. Espero que el video les haya gustado. Sin texto, botón. Sin texto, botón.